Los arquitectos pensamos, pero necesitamos herramientas que nos ayuden a pensar y sin duda el lápiz o el Lumion son herramientas que nos ayudan a pensar. El Lumion además nos da un valor añadido que es que nos permite presentarle estas ideas que pensamos al cliente, porque nuestra manera de pensar espacios no se puede quedar en nuestra cabeza o en nuestros dibujos. Tiene que acabar llegando al cliente, tiene que imaginar lo que nosotros imaginamos e ilusionarse con lo que nosotros nos hemos ilusionado. Hasta ahora nos teníamos que servir de dibujos de alzados o de plantas que no dejaban de ser representaciones en dos dimensiones de lo que luego iba a acabar siendo una realidad en tres dimensiones. Con Lumion somos capaces de pasear por nuestras ciudades, de sentarnos en nuestros salones y de ver los espacios que hemos imaginado. Eso es potentísimo y muy sencilla en la que poderle enseñar al cliente final o al cliente promotor cómo va a ser su casa, cómo va a ser su barrio o su ciudad. Eso es buenísimo y nos ayuda a pensarlo, a corroborar que lo que habíamos imaginado está bien pensado o a tomar decisiones y cambiar los proyectos. Sí, sí, ilusion es una herramienta muy útil, muy eficaz porque adelanta esa realidad, pero además la adelanta en poco tiempo. Lo que sí es verdad es que se comunica en forma distinta. La gente necesita ya ver casi la realidad, esa realidad virtual que dan estas herramientas. Pero la gente quiere ver la casa acabada, los colores acabados, casi los muebles, la luz que le va a entrar. Con lo cual la gente ya quiere ver no solo cómo era su casa, sino qué se ve desde su casa y a qué cota o a qué altura se está viendo el paisaje. Porque no lo ve igual un primer piso que un quinto. Entonces esos pequeños matices también nos lo van a acabar pidiendo. Tardábamos horas y horas, yo recuerdo, noches sin dormir para conseguir lanzar una imagen que luego cuando la veías era nefasta. Y decías, madre mía, esto es malísimo, esto no lo puedo enseñar. Sin embargo con Lumion es inmediato. Estamos viendo lo que estamos proyectando y lo estamos cambiando en el momento. Otras herramientas semejantes son muy lentas y esta es muy rápida. Luego tiene la ventaja de la inmediatez. Lumion sin duda nos ayuda a introducir la naturaleza en la arquitectura. Desde Rubio Arquitectura, tanto en los diseños de los parques, dentro de las ciudades, de los espacios públicos como en las viviendas, tanto en sus terrazas o en sus jardines o en las zonas comunes, apostamos mucho por la vegetación y por la naturaleza. Lumion es una herramienta potentísima. Es absolutamente increíble descubrir la biblioteca que tiene de vegetación, de arbustos, de árboles y de plantas con las que muy rápidamente podemos generar jardines increíbles. Es un gustazo la verdad. Lumion también nos permite no solo generar un producto final que nos sirve para enseñar todo lo que bulla en nuestra cabeza y todo el potencial que creemos que tienen los proyectos, sino que nos sirve para trabajar y para pensar en el proyecto. Muchas veces con los clientes, con los promotores, se vienen aquí al estudio y nos sentamos juntos delante de la pantalla, recorremos el edificio, ellos descubren el potencial que tiene, encontramos nuevos ángulos que ninguno habíamos visto, elegimos las cámaras y cambiamos muchas cosas del proyecto gracias a la visualización que nos permite Lumion en directo. Y la gente va a arreglar mucho dinero, va a poner en juego mucha ilusión, pero también mucho presupuesto, mucho dinero, y ver esa realidad adelantada es muy importante. Hemos hecho un proyecto, Parque Central de Ingenieros, para Hidmo Glaciar y Plainfield, en el que en el concurso, en el tiempo que nos dieron para el concurso, fuimos capaces de desarrollar tres proyectos, pero a su vez desarrollar todo un barrio y cómo va a ser toda la imagen de un nuevo desarrollo urbano. Sobre todo, yo valoraría la capacidad de Lumion de ir viendo las cosas en el momento en el que las vas diseñando. Tú vas plantando árboles y en ese momento las vas viendo. Con otros programas, tú ibas plantando unos iconos, unas bolas que imaginabas que iban a quedar bien y hasta que no lanzabas el render de la imagen no eras capaz de ver el producto final. Esto ha mejorado los plazos y los ritmos una probabilidad. Yo creo que sin duda Lumion es una herramienta, no solo es que sea asequible, sino que de verdad que el rendimiento que se le saca al programa lo hace rentable. Lumion es una herramienta, no solo es que sea asequible,